Este es el imponente complejo empresarial del Grupo Pelas, la principal obra vertical construida en el país en los últimos 25 años y uno de los nuevos símbolos arquitectónicos de la capital. A 200 metros sobre el nivel del mar, las cámaras de esta semana filmaron cómo se están dando los últimos toques de la edificación de esta mole, cuya novedad, además del tamaño, consiste en sus medidas de seguridad. Según sus desarrolladores, el edificio cuenta con un sistema estructural sismo resistente, con capacidad de soportar movimientos telúricos similares al que destruyó Managua en 1972. ¿Estamos en el edificio más alto de Nicaragua? Así es. ¿En relación a? Al nivel del mar, estamos aproximadamente 200 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué ha significado en esfuerzo técnico estar a 200 metros del nivel del mar? Eso ha significado hasta la fecha utilizar diferentes materiales de construcción, tales como acero de refuerzo, acero estructural, concreto, en cantidades que hasta la fecha en Nicaragua no se habían utilizado. Tuvimos que fundir en la base del edificio durante 24 horas 1.400 metros cúbicos de concreto, con 300 toneladas de acero de refuerzo. Y a partir de ese momento nos ha tomado aproximadamente un año y cinco meses estar en el punto en el que nos encontramos actualmente. El 22 de mayo chorreamos la última losa en la cual actualmente estamos parados, que es la losa del helipuerto del edificio del complejo empresarial del Grupo Pela. El costo global de la inversión sobrepasa los 32 millones de dólares, que fueron financiados por ocho bancos internacionales. La mole tiene capacidad de albergar a 1.300 personas. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ¿esta ha sido la obra de construcción más importante que se ha hecho en Nicaragua? Vertical sí, horizontal pienso yo que no, puentes y otro tipo de estructura en carreteras. Sin embargo, a nivel de estructura vertical, esta es la obra de mayor magnitud, sobre todo que tiene muchísimas áreas públicas y áreas comunes. En la entrada ustedes pueden ver una plaza que es compartida por todos los inquilinos y que resalta la idea de un complejo acogedor para los que lo visiten. El edificio fue diseñado por la firma norteamericana Spill y Candela y cuenta con modernos sistemas contra incendios. Tiene sus propios pozos de agua que generan 100 galones por hora y generadores eléctricos cuya potencia equivale a la capacidad de la subestación energética de Nandaime. El Grupo Pela necesitaba una infraestructura, un inmueble que le permitiera alojar todas las empresas. El edificio albergará a más de una docena de empresas del grupo, Nicaragua Sugar, BAC, Credomatic, Flor de Caña, Casa Pelas, Seguros Américas, entre otras, que empezarán a trasladarse el próximo fin de semana para ocupar los 13 pisos de la edificación. Nos permite presentar ante la comunidad empresarial y la comunidad de nuestros clientes en general, los clientes de las distintas empresas de servicio, de las empresas del grupo, una imagen corporativa, una imagen corporativa que vaya en conjunto con facilidades, ambientes adecuados para nuestros clientes, y por otro lado, una imagen corporativa que demuestre fortaleza. En la construcción del complejo participó un grupo de empresas nacionales y regionales. En su momento pico, la obra empleó a 1.500 personas. ¿Cómo es el ambiente de trabajo aquí, a 200 metros arriba del nivel del mar? Bueno, con sus riesgos siempre, ¿verdad? Porque hay que estar con toda la seguridad y las medidas de seguridad. ¿Cuáles son? Uno de ellos puede ser estar pendiente con los andamios, sus arneses, el cuido de que debe tener el personal a la hora de estar trabajando en esas alturas. ¿Cómo creen que hizo el grupo PELAS para construir este edificio? Sabrá Dios cómo habrán hecho. Bueno, son gente de mucha capacidad y que saben trabajar, hombre. Todo lo que tomamos, pues. Tenemos un granito aquí, ¿no? ¿Por qué? Ya construimos, con una media que compré ya tenés algo. En los corrillos empresariales del país se escuchan toda clase de comentarios sobre este edificio. Unos alaban la obra y el empuje empresarial de los PELAS, pero otros la critican y dicen que realmente no era necesaria. Los más atrevidos aseguran que el nuevo edificio PELAS es un homenaje a la vanidad, pero sus constructoras le salen al paso a las críticas. Me imagino que eso de homenaje a la vanidad tiene nombre y apellido, pero yo me atrevería a decir como coordinador y responsable de la obra, desde prácticamente su concepción hasta su finalización, que esto es una obra necesaria desde muchos ámbitos. Bueno, pues, o sea, primero que tenemos una necesidad palpable nosotros. O sea, verdaderamente, si tú vas a las empresas del grupo, las condiciones en que el personal nuestro está laburando es verdaderamente, yo diría en algunos casos, hasta lamentable. Managua, como capital, necesita elementos de infraestructura, aunque fueran de infraestructura como una infraestructura de un edificio de oficina, que presenta la imagen de una ciudad moderna del siglo XXI. El edificio tiene un área rentable de 22.100 metros cuadrados. En total, el área de construcción llega a los 55.000 metros cuadrados. Para la construcción de esta obra, el grupo PELAS negoció la compra de los terrenos aledaños al complejo, pero no todos estuvieron de acuerdo. César Tionno, el dueño del conocido restaurante Lacmiel, ya desaparecido, pidió 600.000 dólares por vender el terreno donde está ubicado, lo que no fue aceptado por el grupo empresarial. Esta semana intentó conocer la versión del propietario, pero este se encontraba fuera del país. Desde el punto de vista de bienes raíces, la obra significa un enorme incentivo para sus terrenos colindantes. Al ponerse ese edificio ahí, inclusive antes que se pusiera ese edificio ahí, esa carretera empezó a coger valor, porque empezaron a ponerse todos los tipos de negocios que estaban antes, digamos, en la avenida Roosevelt. Ahora se ha pasado a la carretera más allá. En este momento, esa parte de ahí es los terrenos más caros de Nicaragua. La nueva mole de concreto está imponiendo su sello en el panorama urbanístico de la capital y se destaca como uno de los polos de atracción sobre el nuevo centro de Managua. El centro de Managua, el que proporciona los principales servicios a nivel de ciudad, está en el sector comprendido entre la rotonda Rubén Darío y la rotonda Centroamérica. Ahí es donde se han concentrado la mayor cantidad de servicios, de comercio y servicios a nivel de ciudad. El centro de Managua como capital de la nación es el centro histórico. Se mantiene su rol, se está en los reglamentos nuestros, en los reglamentos urbanísticos identificados como el centro de la nación. Sin embargo, este otro sector lo hemos denominado un subcentro de ciudad y con este tipo de funciones, ¿verdad? Comercio y servicios a nivel de ciudad. Definitivamente que ese es el poder económico más fuerte de Nicaragua y eso atrae a las demás compañías y demás gente hacia formar el centro de Managua. Ahí está la catedral también. La catedral está a un kilómetro de ahí, pues, a 10 a 20 cuadras del edificio Pela. O sea que ahí es sin lugar a dudas el centro de Managua. Ellos aportan el desarrollo urbano. Estamos tratando de nosotros de que Managua recupere su carácter de ciudad. Managua es una ciudad sumamente dispersa, que carece de una calidad de vida urbana. Más allá de las apreciaciones arquitectónicas, los managuas ahora tienen otro punto de referencia en su desordenada ciudad. ¿Cómo le llaman a este edificio? ¿El edificio Pela, el edificio del ron, el edificio del dinero? Este es el edificio Pela, es la Torre Pela. Gracias. 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 Gracias.